Estamos en comunicación con Carolina Berardi, ella es parte del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Muchas gracias Carolina por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo andás, Fabián? Bien. Bueno, un poquito queríamos conversar con todo el equipo de CEPA, digamos, porque bueno, Milley envió al Congreso el presupuesto 2025 y en este acto de presentación dejó algunos lineamientos que permiten quizás conocer cuál es el camino que va a continuar este gobierno. Por ahí desde el CEPA y desde tu mirada, ¿cómo analizan este proyecto y como dicen ustedes, ¿cuáles son esas prioridades del presidente? Bueno, si nos guiamos tanto por lo que fue la presentación ese domingo a la noche de Milley en el Congreso, como también los principales artículos que hay en el presupuesto, lo que hace Milley es presentar como innovador, como nuevo, una regla de déficit cero, que es una reedición de lo que sucedió en el 2001. Para que se den una idea, en julio del 2001 el Congreso de la Nación sancionó una ley de déficit cero y bueno, todos sabemos lo que estaba pasando cinco meses, apenas cinco meses después de sancionar esa ley. Con lo cual, lo primero que quisiera decir es eso, hay un antecedente de un enfoque presupuestario de este estilo que ya fracasó. ¿Qué significa esto de la regla del déficit cero? Bueno, básicamente todo el gasto del Estado está supeditado a lo que se recaude. El Estado va a recaudar, una vez que recaude va a pagar los intereses de la deuda y lo que sobre lo va a destinar a las políticas públicas. En ese sentido, cuando vos me preguntas cuáles son las prioridades, bueno, pareciera que la única prioridad en este presupuesto es pagar la deuda, es cumplir con los acreedores y no cumplir con 47 millones de argentinos y argentinas. Porque partida que ves, tanto en salud, en educación, en ciencia y técnica, son todas partidas que están recortadas con respecto a 2023, pero algunas incluso con respecto a este año que ya de por sí es un año de ajuste brutal. Y en ese sentido es aún más exigente que esa ley de déficit cero del 2001 porque en el 2001 era equilibrio o superávit fiscal, es decir, impuestos por un lado, por el lado de los ingresos, y gastos para políticas públicas. Pero mi ley va más allá y dice superávit financiero, quiere decir que tiene que pagar los intereses de la deuda pública. Y de nuevo, todo el resto de los gastos quedan supeditados a lo que se recauda. De hecho dice, si recaudamos más de lo que está estipulado en el presupuesto, voy a bajar impuestos. O sea, no voy a mejorar el haber de los jubilados, no voy a mejorar los hospitales públicos, no voy a mejorar el gasto, o mejor dicho, la inversión en educación, sino que voy a bajar impuestos. Y eso es toda una definición, porque entonces los gastos que están estipulados en el presupuesto parecieran más un techo que un piso. O sea, no se va a gastar más de lo que dice el presupuesto, y es en definitiva el Estado retirándose de sus funciones básicas, porque además lo que incluye la ley es la interrupción de toda una serie de pautas que tiene el Estado de cómo gastar. Por ejemplo, hay una pauta que dice que el Estado debe destinar el 6% del PBI entre nación y provincias a educación. Bueno, esa pauta fue interrumpida, o sea, el Estado pretende discrecionalmente gastar menos de eso. También hay una pauta que dice que hay que gastar el 0,45% del PBI en ciencia y tecnología. Bueno, interrumpida esa pauta, vamos a gastar menos de eso. Lo mismo en educación técnica. Entonces, en definitiva, lo que implica este presupuesto es otorgarle a mi ley la discrecionalidad total sobre el gasto público. Que en parte ya la vivimos, la venimos viviendo en este 2024. Al tener un presupuesto prorrogado, la discrecionalidad en el gasto fue bastante elevada y trajo todo tipo de consecuencias. Digo, la semana que viene vamos a tener una marcha universitaria. ¿Por qué? Porque eligió desfinanciar a las universidades públicas. En el caso de los jubilados, por ejemplo, también el Congreso avanzó con una nueva propuesta y mi ley la vetó. Entonces, todo el tiempo se planteó durante este año intentar desde el Congreso reducir esa discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y este presupuesto que presentó para 2025 va en la misma línea. En una línea de discrecionalidad total en manos del Poder Ejecutivo. En este sentido, Carolina, por ahí nos preguntamos, haciendo algunos análisis que ustedes quizás también lo resaltaron, porque hay una discrecionalidad en cuanto al gasto público, digamos, en áreas muy sensibles, como recién mencionabas, ciencia y técnica, educación, salud. Pero también hay una, como, cuando habla de impuestos, quizás reduce muchísimos impuestos a sectores que sí podrían afrontar, digamos, algunos costos, pero vemos que su política va por otro lado, digamos, beneficiando totalmente a esos sectores más pudientes y poderosos, ¿no?, de la Argentina. Exactamente. Tanto en lo que va del 2024 como en lo que está planificado para el 2025, hay mayores impuestos para las mayorías y menores impuestos para las minorías. O sea, vamos a traducirlo en impuestos concretos que conocemos todos. En lo que va de 2024, mi ley subió el impuesto a las ganancias, que afecta a los trabajadores registrados de lo que era la cuarta categoría, ahora restituida. Incrementó el monotributo. Todos quienes pagan un monotributo hoy pagan más que lo que pagaban hace dos meses, seis meses, un año. Aumentó el impuesto a los combustibles. Eso hace que mes a mes paguemos más cara la nafta y más caro el transporte, porque la nafta, en definitiva, es un insumo clave para lo que es el transporte. Y el único impuesto, bueno, subió el impuesto país también, 10 puntos porcentuales, ahora en septiembre lo retrotrajo. Y el único impuesto que bajó desde que asumió es el impuesto a los bienes personales, que pagan nada más que 400.000 contribuyentes en la Argentina. O sea, estamos hablando de un sector muy pequeño de la población, y que está claramente en mejores condiciones que todo el resto de la población de pagar impuestos, y sin embargo, se decidió bajarle a esos sectores los impuestos, y no al resto de la población. Y en el presupuesto 2025 vemos exactamente eso. Aumenta, por ejemplo, el monotributo, la recaudación en monotributo, y baja la recaudación en bienes personales. O sea, hay una decisión de beneficiar en esa baja de impuestos a los sectores más acaudalados de la Argentina. Bien, y en este sentido, ¿qué rol se podría, o cómo podríamos explicar el rol que ocupa el Estado en esta política económica propuesta por este gobierno? A ver, a mí no me gusta particularmente la figura del Estado mínimo, del Estado retirándose de sus funciones, porque lo que vivimos en la década del 90, lo que volvimos a vivir durante el macrismo, y acá estamos en una reedición, pareciera ser un Estado al servicio de grandes negociados. No es solamente un Estado que se retira de las funciones básicas que debe cumplir, sino un Estado garantizando negocios. Digo, mañana empieza en el Congreso la discusión para privatizar aerolíneas argentinas. ¿Cuál es el trasfondo de privatizar aerolíneas argentinas? Bueno, entregarle ese negocio a un grupo de privados. Y en el medio, el negociado de la deuda, porque si venimos hablando, parece que la deuda también va encaminada por ese lado, ¿no? Toda una mezcla de negocios. Bueno, ahí tenemos también mucho para decir al respecto, porque en el día de ayer se publicó un DNU, que tiene que ver justamente con el presupuesto, porque cuando se publicó el presupuesto, una de las cosas que advertimos desde CEPA, es que había una intencionalidad del Poder Ejecutivo de no pasar por el Congreso procesos de endeudamiento, o de renegociación de deuda. Era algo que ya habían intentado con la ley Omnibus en el mes de diciembre, fracasó porque el Congreso no lo aceptó, ahora lo mandan a través del presupuesto, y una semana después lo publican con un decreto de necesidad y urgencia. Y avanzaron efectivamente con una potestad que tiene el Congreso, pero que el Ejecutivo, en este caso a través del DNU, se auto habilita a negociar un canje de deuda que no pase por el Congreso y que no cumpla con la Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera dice que si vos vas a renegociar la deuda, tenés que cumplir dos de tres condiciones a mejorar, ya sea el monto, ya sean los plazos, y ya sea la tasa de interés a la que vos ten deudas. Bueno, la interpretación de la norma es que vos tenés que cumplir dos de tres, y ahora el Ejecutivo dice no, bueno, yo no voy a aplicar esta ley, voy a lo sumo a cumplir con suerte una de esas tres condiciones, si no ninguna, digamos. Entonces ahí de nuevo no hace falta ser muy mal pensada para decir, bueno, atrás de esto está la decisión de renegociar la deuda en peores condiciones para nuestro país y en beneficio de los acreedores. La verdad es que desde el gobierno lo que esperan, y creo que están jugándose todo a eso, es por un lado que efectivamente el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones que se sancionó en la Ley Bases, traiga dólares en el futuro inmediato, o inmediato, pero no va más allá de dos años, las inversiones tienen que hacerse en un periodo corto de tiempo, y que con esos dólares frescos que lleguen, poder avanzar, por ejemplo, en el levantamiento del cepo y en una cierta sensación de bienestar, pero que va a ser temporal, porque digo, esas inversiones, o sea, ya las vivimos en otras épocas de la Argentina, vienen, traen una sensación, de nuevo, de bienestar transitoria, pero después cuando esas inversiones inversiones rinden frutos, al ser en general, o comportarse como empresas extranjeras, luego quieren llevarse esos dólares, de hecho van a tener libre disponibilidad de esos dólares por este régimen de incentivo que les da esa posibilidad, pero además también, lo otro que espera el gobierno, y que puede torcer, por lo menos en lo inmediato, de nuevo, la situación económica actual, es la posibilidad de algún tipo de desembolso de fondos frescos, ya sea del fondo monetario, de bancos privados, que efectivamente le puedan prestar plata a la Argentina para salir del cepo. Veremos si eso efectivamente ocurre, pero te diría, la moneda está en el aire en ese sentido. Bien, bueno Carolina, no sé si hay algo para agregar en relación a este presupuesto, la verdad que estamos muy expectantes también a qué es lo que pasa, porque el conflicto también se da entre las provincias, en particular acá en Mendoza, entre provincia y nación, hay una suerte de apoyo, pero al mismo tiempo hay ciertas reservas a veces, entonces es como un escenario, como decís, la moneda en el aire. Bueno, por ejemplo, en el caso, me parece que las provincias van a tener un rol clave en la discusión del presupuesto, porque por ejemplo, en la discusión del presupuesto entran qué obras se van a hacer el año que viene, pero después hay otras cuestiones que atañen a las provincias, como ser aquellas que no transfirieron sus cajas previsionales, estamos en agosto y todavía no recibieron fondos del gobierno nacional, bueno, qué va a pasar en lo que queda del 2024 y qué va a pasar en el 2025 con esto, también es algo que se dirime en el presupuesto, pero en el caso de Mendoza, puntual, y volviendo a lo que te comentaba antes, de que en el día de mañana se comienza nuevamente a tratar un proceso de privatización de aerolíneas, me parece que ahí las provincias también tienen mucho para decir, porque la privatización de la aerolínea de bandera, que es la que garantiza tanta conectividad en un territorio tan extenso como el nuestro, me parece que los gobernadores ahí también tienen mucho para decir, pero sobre todo tienen mucho para decir la población, porque no debiera quedar solamente en una disputa de los gobernadores. Excelente, clarísimo Carolina, la verdad que nos encanta poder hablar de estos temas con ustedes como equipo de CEPA para tratar de traer un poquito de claridad y entendimiento de estas cuestiones que están pasando en este momento y que nos están tocando realmente fibras muy fuertes de la sociedad y están modificando muchas cosas, así que de más agradecida por este contacto y por todo lo que has compartido. No, por favor, gracias a vos por el contacto, te mando un abrazo. ¡Gracias!